De Italia para el mundo, ayúdenme a recibir como se recibe a las leyendas señores ¡El señor Marco Galviati en la casa! ¿Cómo están? ¿Cómo está Guadalajara? Bien, bien, bien Siéntense, muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes Cada vez que Iván me presenta, uff, me encanta, no sé si reírme, llorar, reemocionarme Es un mix de cosas que pasan Porque los últimos 13 años que hemos compartido nuestra amistad ha sido algo maravilloso Entonces hoy tengo el honor de hablar de unos temas muy importantes Y para enseñar a los nuevos o quizás a los menos nuevos Algunos truquitos o algunas ideas o algunos conceptos o algunos principios Que me han ayudado a ser exitosos en el mundo de los negocios Especialmente en el mundo de esta industria Y quiero ver un poquito la audiencia que está aquí hoy ¿Quién de ustedes viene aquí solamente a ver que todavía ni siquiera ha entrado en el negocio? ¿Hay algunos aquí? Ah, uno que otro, ok, bienvenidos a ustedes ¿Y quién de ustedes está entrando en el negocio solamente en este año? En el 2023 Wow, ok, como en mitad de la sala Ok, buenísimo Entonces les voy a contar un poquito Siempre empiezo para poner en contexto todo Les cuento un poco mi historia, dónde va, dónde empieza y cómo es Yo nací, crecí en Italia Cuando tenía 18 años Fui estudiando en los Estados Unidos Me gradué de la universidad Y pues empiezo a trabajar en el mundo corporativo Y después que empiezo a trabajar en el mundo corporativo de los seguros Fueron tres años de aprendizaje durísimo Me doy cuenta que ese no es el camino que yo quiero pasar por el resto de mi vida Trabajando por corporaciones Descubro esta industria Descubro la industria del network marketing Y ahí empiezo a trabajar durísimo en ella Empiezo a conseguir una persona, un mentor que me ayuda Y empiezo a viajar al mundo Primero hacer el negocio en Estados Unidos Después Filipinas Después Venezuela Fueron momentos muy lindos Cuando llego a Venezuela Que el negocio estaba floreciendo Ahí Pues yo empiezo a comprar mis primeros apartamentos en Miami Empiezo a hablar en público Empiezo a dar charlas Y de repente Llega comunismo Llega un gobierno de extrema izquierda Todo el mundo se quiere salir Todo el mundo quiere comprar apartamentos afuera Yo veo una oportunidad Monta una agencia inmobiliaria Que todavía existe hoy Y esa agencia inmobiliaria Con todo lo que aprendí dentro de esta industria Durante ocho años Me volví millonario Fue la primera vez que me volví millonario Y eso fue un viaje lindísimo Hasta que después llegó una crisis La crisis del 2008-2009 De limambradas Cuando se caen todos los bancos Había comprado en ese momento Dieciocho apartamentos en Miami Pero todos a crédito Y de los dieciocho apartamentos Pierdo quince apartamentos Dieciséis Así que debemos empezar desde zero Y me vuelvo a conectar con una persona Que de esta industria Me explica un negocio Y de ahí me voy Otra vez en la industria Y duro seis, siete años Trabando durísimo para una empresa Y empezando desde zero Regresando a vivir en Italia Que llevaba quince años Sin vivir allá Y ahí construimos un negocio hermoso De cuarenta y tres mil personas Una historia de éxito bellísima Y qué es lo que pasa Después cierro la empresa Como Iván lo habla Pero yo ya había entendido A cómo ahorrar el dinero Entonces eso no me afectó Y pues de ahí empiezo En el mundo de inversiones En esa empresa Por segunda vez Me hice millonario Con el network marketing Le dieron el título Del million dollar club Y multi-million dollar club Que es cuando Depositan más de un millón de dólares En la cuenta Que es muy sabroso Y entonces De ahí pues Empiezo a invertir Empiezo a invertir En diferentes negocios En franquicias En restaurantes Los restaurantes no van mal En franquicias van más o menos Invierto en una empresa Que hace cripto Que no va bien Pero también invierto en bitcoin Cuando estaba en el año 2016 Y esa inversión Se multiplica por 50 veces 50 veces Entonces ahí Me vuelvo millonario Por la tercera vez Ok Y entonces Después Pasan unos años Llega el covid Y entonces el covid Pues empiezo a invertir En la bolsa Y ahí Me va muy bien otra vez Y me vuelvo millonario Por la cuarta vez Y después Y después Llega este negocio Ok Estamos en el proceso De hacerlo por la quinta vez Ahora Pero Le cuento todo esto Porque Cuando ya uno Pasan los años Cuando uno Pasan los años Y llega Al quinto piso Como acabo de llegar yo ahora Ok Dante Alighieri Que es un poeta italiano Decía En el medio De camino De nuestra vida Ok Como que llegas a la mitad Entonces empiezo a echar para atrás A mirar cosas A mirar lo que hiciste mal Y lo que hiciste bien Y lo que hay por hacer Obviamente Que hay mucho por hacer Pero entonces empiezo A ver Cuáles fueron las cosas Que me formaron Cuáles son los principios Que me formaron Y que gracias a ellos Tuve el éxito económico Que tuve Por lo menos En esa área De mi vida Que pienso que la tengo Bastante controlada Entonces Tengo que regresar El reloj Cuando Después de haber Trabajado en el mundo Corporativo Un tiempo Voy a Empiezo a desarrollar El negocio de mercadeo En redes Y empiezo A hacer el negocio Primero en Estados Unidos Después me voy a Filipinas A vivir Pero después me voy a Colombia Y cuando voy a Colombia Entonces Ahí Estoy como solo Porque toda mi línea De auspicio Está en Estados Unidos Pero entro en contacto Con una persona Que es mi Appline Que se vuelve Se vuelve mi mentor Mi consejero Y yo Como un poquito Como Iván hizo conmigo Yo lo hice con él Veinte años antes Entonces voy donde él Y le digo Quiero aprender Quiero aprender de ti Entonces quiero Quiero explicarle Y mostrarle Los principios Que esta persona Me enseñó hace veinte años Que son los que me formaron Y pienso que pueden hacer ayuda A cada uno Hoy vamos a hablar De lo que se llama La línea de la sabiduría Ok Entonces Terry Felber Fue como un segundo papá Para mí Porque cuando Cuando lo conocí Yo tenía veinticinco años Y empiezo A pedirle consejo Empiezo a hacerle A hacerle consejería Entonces Me dice ok Vente mañana Con papel Lápiz Grabadora Todavía teníamos Los audio cassettes Ok Hace veinticinco años Grabadora Viene aquí Con el cassette Y todo Y yo Te voy a empezar A hablar Entonces Me siento con él Empezando a hablar Y me dice bueno Lección número uno Estamos aquí para servir Estamos aquí Para servir A los demás Ok Y tú Y tú Te vas a volver rico Ayudando a los demás Siempre sé sincero Siempre pon el corazón adelante Y él tenía una frase En inglés Que se dice No hidden agenda Es decir Nada Nada raro detrás de eso Tiene que ser Tiene que ser algo Que te nace Porque A las personas No le importa Cuanto tú sabes Hasta que ellos sepan Cuanto tú Le importas Ok A la persona No le importa Cuanto tú sabes Sino Hasta que ellos sepan Hasta que tú le importas Entonces me dice Ok Hoy vamos a iniciar Con la lección número uno Entonces Empieza A hablarme De la Biblia Ok Entonces Empieza a hablarme Ok Génesis 1.26 Marco Marco Las palabras Tienen poder Dios Creó el universo Con palabra Entonces la primera cosa Que tú tienes que estar haciendo Es siempre cuidar Tus palabras Cuidar lo que dices Cuidar como hablas Las palabras positivas Tienen que salir De tu boca Y después me da Otro pasaje En la Biblia Dice Efesios 4.29.30 No dudes Que las palabras Corruptas Salgan de tu boca Perdón No dejes Que las palabras Corruptas Salgan de tu boca Solamente Tienen que salir Palabas de aliento Y de edificación Edifica a las personas No critiques A las personas Dale espacio A las personas Para crecer Y Es tan importante Terry me dice Como tú hablas O como tú nombras A las cosas Entonces me saca Otro pasaje En la Biblia Romanos 4.17 Dios habla De la existencia De las cosas Cuando aún No existen Entonces me saca Una historia De la Biblia De un personaje Que se llama Abrum Y me dice Abrum Tenía una buena relación Con Dios Tenía 75 años Que era Tener hijos Pero ya era Muy tarde En la edad Y entonces Él le pide a Dios De tener hijos Y Dios dice Ok la primera cosa Que voy a hacer Voy a cambiarte Nombre Ya no te vas a llamar Abrum Te vas a llamar Abraham Que significa Papá de muchas naciones Y al primero Cambiarle el nombre Y cambiarle Identidad Es donde empieza Una creencia En él Que 25 años Después A la edad De 100 años Es que Abraham Tiene su primer hijo Que es Isaac Y de ahí Empieza toda Descendencia Hasta llegar A Jesús Entonces Es muy importante Y me dice Lo que uno habla Marco Determina La vida Y la muerte Entonces Nunca hables Palabras negativas Como que Yo estoy mal Porque hice eso Que tonto soy No puedo creer Que hizo eso Porque te estás Poniendo Maldiciones Encima de ti Entonces Cuida Mucho Como hablas Que dices Y que salgan solamente Palabras Positivas Y no critiques A nadie Porque cuando Criticas A alguien Ofendes A Dios No hablen mal De las otras personas Y eso fue Como mi primera lección Y yo como que Wow Entonces estoy en Colombia Entre una rumba Y otra Con mi amigo Que está allá Que me visita Mi amigo Gianni Mi amigo del alma De toda la vida Que juntos Vamos a rumbear Entonces Estaba viviendo Esa vida Donde De noche Quizás Salíamos a cenar Y a rumbear Y el día siguiente Estaba la lección De la Biblia Y viví Esa experiencia Por muchos años Yo hice consultoría Con Terry Por cinco años Seguidos Cinco años Seguidos Cada semana Entonces Otro principio De éxito Me dice Marco Hebreos capítulo 10 Ganamos fuerza Cuando estamos En el grupo El hierro Afila el hierro Entonces cuando Tú haces Cuando tú haces Desarrollos En un negocio De mercadeo en red Es súper importante De vez en cuando Reunir el grupo Entrenar al grupo Estar juntos Como estamos hoy Todas las empresas De éxito Hacen las convenciones Anuales Entonces por eso Estamos aquí Y es un principio Bíblico Súper importante Entonces el concepto De mentor Es un concepto Que en el mundo occidental No está muy conocido Como que ahora Empieza a desarrollarse En los últimos 10 o 20 años Pero es muy difícil Que el hombre Submita el ego Su ego A otro hombre Pero Terry Siempre me Enseñó El hombre sabio Tiene el consejo De muchos Ok El hombre tonto Solamente escucha Consejos de sí mismo Entonces Es muy importante Me dice Terry Que tú tengas Varios mentores En diferentes áreas De tu vida Yo puedo ser tu mentor En el área espiritual Y de negocio Pero por ejemplo En el área física Búscate alguien Que te entrene Ok Que sea excelente Entrenando O en el área Si hay algo Que quieres aprender Búscate alguien Que sea un maestro En esa área Y Otra cosa Que me enseñó Terry Me dice Cuando tú Empiezas a tener Disciplina Contigo mismo Vas a vivir Una vida de paz Una vida de paz Interna Ok Y una vida de disciplina Igual a una vida De paz Y yo le digo Si pero Yo veo muchas Estrellas del rock Hoy en día Que se la pasan Muy bien Pero Parece que no Tiene mucha disciplina Y ella dice Pero una cosa Una cosa es la diversión Una cosa es la paz Interna que tú tienes Entonces Aprende todos los días A hacer tareas A hacer una lista De tareas De las que son Lo más importante Que tienes que hacer Personas que llamar Todos los días Pero aprende también A escribir una lista De cosas que No Quieres hacer En un día Entonces ¿Cuáles son las cosas Que no quieres hacer En un día? Quizás hoy en día Ver demasiadas redes sociales O Hacer algún hábito Que te destruye Entonces Esas son cosas Que me Me formaron muchísimo Y siempre me dices Nosotros siempre Cosechamos Lo que sembramos Entonces Cosechas sonrisas Cosecha esperanza Cosecha Perdón Siembra sonrisas Siembra entusiasmo Siembra esperanza Porque todo eso Es lo que vas a cosechar Y después Terry Me enseñó Lo que se llama El flujo de la comunicación En una industria De network marketing Como esta La comunicación Tienes que ir De abajo Hacia arriba Es decir El upline tuyo Tu línea de auspicio Tiene muchas personas Muchas personas Y no tiene que ser El upline Que llaman los downline Sino tienen que ser Los downline Que llaman los upline Porque cada uno de nosotros Tiene solamente Tres o cuatro personas En su línea de auspicio Pero el upline Tiene cientos Y quizás Si eres un pin Grandes miles de personas Entonces aprendes A llamarme Me dice él Aprende a llamar Tu línea de auspicio Y yo estaré ahí Para ti Para ayudarte Entonces El concepto del mentor Es un concepto Muy importante Que te lleva A muchos beneficios Ok Punto número uno Obtienes experiencia Con la sabiduría De otras personas Ok Entonces En vez que Empezar desde cero Aquí en esta industria Vas a conocer Vas a obtener Un conocimiento técnico Entonces Habla con tu línea de auspicio Que sea por lo menos Un advisor Por eso se llama advisor En este negocio Los nombres fueron creados Por Jorge Rodríguez Y al principio Me parecía un poco raro Digo Pero por qué Porque aquí no hay diamante Y todo eso Pero después al final Entendimos el por qué Que cuando tú eres Un advisor En este negocio Ya tienes una estructura Suficiente Que puedes aconsejar A los demás Pero otra cosa Que tú vas a desarrollar Cuando tienes un mentor Es un conocimiento Intuitivo ¿Qué significa intuitivo? Saber decir Algunas cosas En algunos momentos Que quizás A ti no te salen Al comienzo Como estás nuevo En la industria Entonces Yo preguntaba a Terry Terry, ok Tengo esta situación Esta persona Me dijo esto Que hubiese hecho tú Esta persona es así Le hice la presentación Ayer Entonces El mentor Te va enseñando Y guiando Conocimiento intuitivo Qué decir Y qué hacer En determinadas situaciones Punto número tres La actitud de éxito La actitud de éxito Es fundamental La actitud de éxito Es fundamental Porque en la vida No es importante Lo que tú dices Sino es importante Cómo tú lo dices La postura El tono de voz Todo eso tú lo aprendes Pegándote a una persona Hay un concepto Que estudiamos en la escuela Que se llama Osmosis ¿Quién se recuerda De osmosis en la escuela? Cuando alguien se te pega Porque estás cerca Cuando tú te juntas Con personas exitosas Que tienen una visión Que saben dónde van Que tienen una sabiduría Se te pega Es muy importante Punto número cuatro A tu grupo Le encanta saber Una vez que desarrolles Este negocio Que tú estás alineado Y tú estás hablando Con tu línea de auspicio Y que tú tienes Una linda comunicación Con tu línea de auspicio Porque si tú quieres Hacer este negocio Solo Sin cabeza Sin edificación Al comienzo Puedes crecer Pero al final Vas a llegar A un tope Muy difícil De romper récords Si tú no trabajas Juntos en equipo Muy importante Punto número cinco El mentor Es muy importante Si ya tienes los resultados económicos Te va a enseñar Un estilo de vida De cómo Él vive De qué hace Y eso Iván y yo Lo vivimos juntos Cada vez que Él estaba conmigo Le decía Mira estoy haciendo esto Estoy comprando esto Estoy invirtiendo acá Estoy haciendo eso Y Iván aprendió Muchísimo En ese sentido Y después Número seis Es una amistad Si tú logras también Desarrollar una amistad Con tu applying Wow Ahí están De por vida Juntos en el negocio Porque cuando hay amistad La amistad dura toda la vida Entonces eso es muy importante Entonces En el preciso momento Que yo hacía las reuniones Con Terry Felder Cinco años Cinco años Todas las semanas Media hora De consultoría Una hora de consultoría A la semana Durante cinco años Él hacía consultoría Con su applying Con este señor Que se llama Teron Nelson Él empezó en la industria Cuando tenía 39 años Hoy tiene 85 años Todavía está vivo Tiene 46 años En la industria Ha creado Cientos de miles De personas De organizaciones Y él me enseñó Muchas cosas también Él me enseñó La famosa frase De John Maxwell A las personas No le importa Cuanto tú sabes Hasta que sepan Cuanto tú le importas Y me siempre Teron Enseña A tener una personalidad Magnética Y a dar espacio A las personas Para que crezcan Entonces si tú Auspicias a alguien En el negocio Y ese negocio Esa persona No está listo Para crecer De una vez Dale tiempo Ponle ejemplo Ten los resultados Y efectivamente Después de un rato Ellos van a llegar En el mismo momento Que yo hacía consultoría Con Terry Y Terry hacía consultoría Con Teron Nelson Teron Nelson Hacía consultoría Con una leyenda Una leyenda De la industria Que se llama Ron Perrier Ron Perrier Construyó la organización Más grande Del oeste De Estados Unidos En Network Marketing Y fundó Una organización Que todavía hoy Se llama Worldwide Dream Builders Donde están Los mejores audios Libros de la industria Y esta es Por ejemplo Una de las casas Que tenía Ron Ok Esta casa fue Tiene 30 años Fue construida Hace 30 años Esta casa Con dinero Ganado Con la industria Ok Y esta casa Me inspiró mucho Hace 30 años Me puso a soñar Hace 30 años Y quizás Esa es una de las razones Por la cual Hoy estoy construyendo Una hermosísima casa Frente al lago Ok Ron tenía Ron tenía 13 habitaciones Más La casa De huéspedes Más Otra casa De huéspedes Y la gente Me dice Pero Marco Ya tú tienes 10 habitaciones En tu casa ¿Qué? ¿Cuántas más necesitas? Y yo digo Pero Estamos empezando Si Ron tenía 13 Y todas las demás Y eso fue hace 30 años Y él lo hizo Con jabones Con vitaminas Con cosméticos Ron Perrier Se murió hace 3 o 4 años Y cuando se murió Tenía Un net worth De 120 millones De dólares 120 millones De dólares Ganado Dentro de la industria De network marketing Y él siempre hablaba De la idea De ser un ganador Porque el ganador Es alguien No solamente Es alguien que gana Sino es alguien Que quiere ganar Y se prepara Para ganar ¿Ok? Y siempre Ron decía Tú vas a traer En la industria Personas como tú Si tu nivel De compromiso Es bajito Entonces tú vas a Atraer Personas Con nivel De compromiso Bajito Pero en el momento Que tú pisas El acelerador Y empiezas a crecer Y empiezas a ponerte serio La gente te va a seguir Porque a la gente Le encanta Le encanta Seguir personas Que saben Donde van En la vida Y que tienen Resultados Entonces tú Vas a traer Personas Con tu ética De trabajo Y tienes que hacer Lo que necesitas Hacer Punto No pongas Escusas No pongas Nadas La gente Aprende por Repetición Los hábitos Buenos Y los hábitos Malos Se aprenden Por repetición Entonces tú Que tienes que Estar haciendo Aquí Preparándote Con repetición Da el plan Da la presentación Te entrenas Pratica una llamada Telefónica Pratica un cierre Repite 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 Y ahí siempre Me decía Marco Dentro de 5 años Tu vida Depende de 2 cosas Donde vas a estar De las personas Con las cuales Tú te asocias Y de los libros Que vas a leer Y eso es siempre Cierto Cada 5 años 5 años A partir de hoy Tu vida Va a depender Donde vas a estar Tú Económicamente Y emocionalmente De los libros Que tú lees Y de las personas Con las cuales Tú te asocias Porque las personas Exitosas Se juntan Con personas Exitosas Las personas Positivas Se juntan Con personas Positivas Y no con Perdedores Los ganadores Tienen sueños Los perdedores No tienen sueños Los ganadores Hablan del futuro De donde quieren ir Y los perdedores Hablan del pasado Y siempre hablan De sí mismo De sí mismo Y nosotros A veces Tenemos amigos Con los cuales salimos Aquí está mi amigo Giuseppe También Tenemos un amigo En común Que cada vez que salimos Habla de él Y de él Y de él Y siempre él 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 Hay cinco veces A cenar Ya no quieres A cenar con él Porque siempre habla de él Y siempre habla del pasado Y está lindo que tú tengas un pasado exitoso Pero quiero saber donde tú vas Donde tú vas a ir Mañana Pasado En cinco años Cuál es tu visión Cuál es tu meta Cuáles son tus objetivos Cuáles son tus sueños Donde quieres ir Ok Este sistema Purifica a las personas ¿Qué significa el sistema? Estas convenciones El negocio Los audios que escuchamos Las charlas de todas mañanas Los entrenamientos Va a purificar el negocio Algunas personas van a salir Pero no te preocupes Porque no pasa nada Y entonces Nuestra fuerza Está en la diversidad Aquí tenemos Tenemos empresarios Hoy en día Tenemos constructores Tenemos empresarios Como yo Tenemos empleados Públicos Tenemos gente que trabaja En el banco Tenemos de todo Y cuando tú A medida vienes a estas Funciones Y ves una vendedora De seguro Como Patty Que la rompe Y ganas La número uno Del mundo Aquí ya dice Wow Ok Entonces yo quizás Puedo contactar a alguien Que trabaja en el seguro También Wow Marco trabaja en bienes raíces Ah ok Eso trabaja en bienes raíces Wow Ese es misionero Lo logró igual Aunque era misionero Wow Mira que este tiene buena actitud También lo puedo contactar También Ok Muy importante Y entonces Mientras yo hacía asesoría Con Terry Que la hacía con Teron Que la hacía con Ron Ron La hacía con Bill Britt Y esta sí que es La leyenda De las leyendas Shaqib No sé si tienes La pizarra El pizarrón Que quiero enseñar Si algo Bill Britt Crea una Una Organización De más de 500 mil personas Medio millón De personas En su grupo Ok Y él tenía un dicho Que decía Todo es predecible Todo es predecible El éxito Es predecible Si tú Eres Persistente Y consistente Persistency Y consistency Tienes que ser persistente Y consistente En este negocio Tenemos que ser Persistentes Y consistente La constancia Es lo que crea El momentum Cuando empiezas A desarrollar este negocio No te puedes parar Empieza Dale duro Un año Un año y medio Si quieres Para Un año y medio Después Pero no arranques Pares Arranques Pares Porque no vas a crear momentum Y es muy difícil Crear una organización Sin momentum Bill Britt Me enseñó Que un alto nivel De actividad Aumenta tu autoestima Mira que interesante Alto nivel de actividad Aumenta tu autoestima Cuando tú eres Autodisciplinado Empiezas a hacer presentaciones Empiezas a trabajar A trabajar Te sientes más seguro Te sientes más fuerte Genera una energía Un campo energético Tuyo Que atrae gente positiva Atrae negocios Y eso Se te va a dar Trabajando poco Eso no lo vas a lograr Ok Entonces El éxito Es una decisión Y Bill Britt Fue y es El maestro De trabajar La profundidad En este negocio De cómo crear Una organización Él tiene un audio Que todavía existe hoy Se llama 66866 Ahora se lo voy a explicar Qué significa Y él tenía una fórmula Mágica De cómo construir Una organización Rápidamente Entonces él decía Cuando tú estás empezando La primera cosa Que tienes que hacer Él tiene que auspiciar Seis personas Lo más rápido posible Seis personas Rapidísimo Y para hacer eso ¿Qué necesitas? Necesita una lista grande Necesita invitar Por lo menos Treinta personas Treinta personas Para que se metan En Estados Unidos Nosotros decíamos Show 10 Sponsor 2 Enseñale a 10 Para que entren 2 Ok Entonces Enseña a 30 personas Auspicia 6 Y después Inmediatamente Después que tú Haces eso Entonces Te paras Trabajas un poquito Con ellos A ver Quién te va a salir Por lo general Después que tú tienes 6 personas 2 Son los que van a entrar A hacer el negocio Inmediatamente después Auspicias Otros 6 más Otros 6 más 12 frontales Y dices Pero 12 frontales Es mucho No, no es mucho Porque de 12 frontales Te van a salir 4 Con quien tú quieres trabajar Y al comienzo Cuando tú tienes 6 Te van a salir solamente 2 Y es obviamente Que cada industria Cada Perdón Cada empresa Tiene un plan de compensación Diferente Nuestro plan de compensación Es muy diferente A los otros Plan de compensación De las otras compañías Pero el concepto Es igual Como yo empecé aquí Cuando yo empecé Apliqué Con el 6, 6, 8, 6, 6 Dice Voy a auspiciar 12 personas Lo más rápido posible Rápido, rápido, rápido En un mes Voy a tratar de hacerlo Máximo 2 meses máximo Ok Invitando a 60 personas Y de esas 60 Voy a empezar a trabajar Y así empezó Y así empezó Y después que tú Entonces empiezas A trabajar la profundidad Después Donde tú ubicas Estas personas Lo vas a ver Obviamente A mí gusta mucho Trabajar la lateralidad Mucho Son 10 meses Nada más En el negocio Tengo 15 dreamers En primera línea Así 15 Ok Y no dreamer Dreamer, builder, advisor A ver todos Ayer Ayer estábamos en una mesa Y estábamos hablando de eso Y digo Mira, aquí somos Ustedes Somos 10 personas Son 6 líneas diferentes Representadas Ahora Llegan En avión de Panamá Y Venezuela Llegan otras 6 líneas Representadas De Italia Vienen otras 3 líneas Representadas Solamente aquí en la convención Hay 12 líneas Representadas Todo mínimo dreamer Ok Entonces Súper interesante Después obviamente Tú la puedes ubicar Bajo tu segundo código Si quieres Pero así es como tú Construyes una organización Después que pones las 12 personas Te paras Trabajas a la profundidad Entonces ahí Pones otro batch Otro grupo de 8 Rápido, rápido, rápido Trabajas a la profundidad Te paras Y después creas Otro grupo rápido Y después trabajas a la profundidad ¿Por qué necesitas tanta anchura? Porque cuando estás en anchura Estás en demanda Cuando no estás muy estrecho Haciendo un negocio Estás en oferta Es decir Tú tienes que romper Las ¿Cómo se dice? Molestar Perdón Las personas ¿Por qué? Porque no tienes suficiente Donde trabajar Entonces La anchura es fundamental En los negocios Entonces lo que te va a pasar Cuando tú auspicias 6 personas Entonces Un tercio Más o menos Son los que van a hacer El negocio De inmediato Un tercio Nunca lo van a hacer Ok No estoy hablando De los clientes Estoy hablando de constructores Y un tercio Lo que enseña Bill Bridge Son los incubadores Están dentro de la incubadora ¿Qué significa dentro de la incubadora? Si tú sigues Las personas te van a seguir Entonces Dentro de 6 auspiciados Vas a poder trabajar con 2 Más o menos al comienzo Eso te lleva a Dreamer Pero si tú te mantienes constante Hay 2 más Que van a entrar después A hacer el negocio Y yo lo estoy viviendo En este negocio Tenemos a Nuestra amiga Jamili Que está aquí Que primero me tuvo que mirar 6 meses A ver si esto funcionaba Hoy tenemos otra Que salió de la incubadora Naomi Después de 10 meses Salió de la incubadora Ahora quiere hacer el negocio Bien Pero eso es parte de Es parte de la incubadora Tú tienes que tener Personas en la incubadora Y mientras yo Hacía consultoría con Terry Y Terry la hacía con Teron Y Terry la hacía con Ron Y Ron la hacía con Bill Bridge Bill Bridge Está emprendido en el negocio Del número 1 De los números 1 Del mundo mundial Ok En esta industria Dexter Yeager Y Dexter Yeager Más de 1 millón de personas En el negocio Ahora Ojo Estamos hablando De hace 20 años De hace 30 años Cuando no había redes sociales Cuando se trabajaba con lista Cuando se trabajaba con llamadas telefónicas Dexter Yeager Fue el quien invitó Los inventó Los 8 pasos del éxito 70% de toda la red de Amway Y Amway tiene más de 2 millones de distribuidores Que es la empresa más grande En el mundo De network marketing Al día de hoy 8 mil 9 mil millones de dólares Está en su grupo Entonces Dexter Yeager Inventa los 8 pasos del éxito Y dice Mira Esos son los 8 pasos Número 1 Muestra el plan Número 2 Uso personal Es decir Invierte en tu negocio Número 3 Encuentra a tus clientes Muy importante Clientes que no hacen el negocio Pero crean volumen Número 4 Escucha audio Número 5 Lee libros Número 6 Asista a los eventos Número 7 Hace consejería Y número 8 Ser responsable Esos eran los 8 pasos De Dexter Entonces ¿Qué pasa Con los 8 pasos De Dexter? Pasa Que el mercado De Dexter Se va en la Florida Se empieza A desarrollar grupos Y ahí surge un líder Que se llama Tim Foley Que había ganado El Super Bowl Un jugador de fútbol Muy famoso Y él empieza a hacer Network Marketing Y crea una organización Bestial Y pon La Timisa Los 8 pasos Del éxito Y los conviertes En los que tenemos ahora Que son estos La guía nuestra ¿No? Define tu sueño Define tu nivel De compromiso Escribe una lista De calidad Contacta Y invita a las personas Muéstrales el negocio Da seguimiento Y cierre Haz consejería Y enseña Los 8 pasos Para duplicación De lo que estoy haciendo Yo en este momento Entonces ¿Por qué te cuento Todo este cuento? Porque Cuando yo Me voy a Latinoamérica Me voy A Colombia Desde Estados Unidos A hacer el negocio Después a Venezuela Entonces Entro en contacto Con Terry Fer Le digo Terry Aquí pasan cosas Que los 8 pasos Aquí son unos Y allá son otros ¿Y cuál voy a seguir? Me dice Marco Son básicamente iguales Porque Mostrar el plan Y consejería Son los mismos Nosotros enseñamos El contactar Invitar En los audios Ellos lo ponen ahí Pero enseñan Es básicamente Sigue a esos Que está bien Y con los años Ahí entro en contacto Con Estela Nos hicimos amigos Estela Crossline Estela Salinas Excelente líder Empiezo en Sango Y Estela Pues me auspicia En Sango Estela nunca fue Mi mentora Ok Yo siempre tuve Mentoría con Terry Pero si fue Mi línea de auspicio En otras En otras En otras cosas Y aquí llego yo Y si tú me dices Marco Marco ¿Cuáles son tus puntos Fuertes? ¿Cuáles son los puntos Fuertes de Marco Galbiati? Yo no sé cuáles son Número uno Enfoque Enfoque total Ok Lo dice Bill Gates Y Warren Buffett Cuando están juntos Uno de los secretos Del éxito Es saber enfocarse En lo que haces Y crear momentos En lo que haces Por un tiempo Sin distracciones Sin verbos Número dos Regla del 80-20 ¿Qué significa Regla del 80-20? Saber cuáles son El 20% De tus acciones Que crean El 80% De tus resultados Entonces cuando haces Tu lista De planificación diaria La que me enseñó A hacer Terry Hace 20 años Veo Ok ¿Cuál de todas Estas acciones Que tengo que hacer hoy Son las que crean Más impacto En mi vida Más impacto En mi negocio Esas son las que voy a hacer Y las demás Las dejo para después Entonces Yo tengo muchos amigos Que se burlan de mí Y me dicen Marco Pero Tienes esta Este bombillo Aquí en tu casa Que llevas Un año Sin arreglarlo ¿Por qué no lo cambias Que está todavía Colgando así? Porque siempre yo hago La lista De lo que es más importante En mi vida Y el bombillo Como que queda por último Nunca lo hago ¿No? Entonces Esa es la razón Por la cual Nunca se termina El bombillo Y se queda ahí dos años Porque crea un impacto En las cosas Que son más importantes En mi vida Y el mix Es muy importante Dentro de lo que es El conocimiento Y la personalidad Este negocio Se trata de Solamente Amando a las personas Sirviendo a las personas Enfocándote En hacerlos crecer A ellos Ya por ahí Ya vas muy bien Porque las personas Te van a amar Van a sentir Que tú tienes Un interés sincero En ellos Pero tú tienes Que también aprender Las técnicas Del negocio De cómo se contacta Cómo se invita Cómo se hace un cierre Entonces cuando te vuelves Estudiante del negocio Y tienes un mix De personalidad Entre personalidad Atractiva Y conocimiento Ahí es donde Ahí es donde Vas a pegar durísimo Entonces Vuelvete un estudiante Del negocio Vuelvete un estudiante Del negocio Entonces Ahí viene mi hermanito Después que yo hago Consultoría con Terry Que la hace con Teron Que la hace con Ron Que la hace con Bill Britt Que la hizo con Dexter Yeager Y todo ese conocimiento Bajó Hacia mí Por medio de la consultoría Que yo tuve Por cinco años Con Terry Entonces llega Iván Iván me dice Enséñame Y digo Claro que te enseño Te enseño Todo lo que me enseñaron A mí Y ahí empezamos Y muchos De los puntos Que logramos con Iván Quizás no fue tanto Consejería formal Aunque de esa tuvimos varias Sino fue por Osmosis Lo que hablamos antes El estar juntos Y el compartir Y estar Y hablar De vez en cuando Y divertirnos Y obviamente Hablar del negocio Y ahí es como Como mi conocimiento Que me fue Otorgado Y me fue Pues Llegado Se fue Hasta Iván Obviamente Cada uno Después tiene Su proceso Sus cursos Sus libros No es solamente eso Pero es una parte Muy importante Ahí dentro del negocio Entonces ¿Qué pasa con Iván? ¿A quién A quién Da el conocimiento Iván? Se lo da A Patty Dos años Juntos Trabajando 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 Entonces Patty ¿Puedes levantar El pie un segundito Patty? Patty Se lo da Patty Le da El conocimiento A Patricio Hay ¿Dónde está Patricio? Ahí está Se lo da A David Orozco ¿Dónde está David? Ahí está Ok Y ¿Pueden ponerse El pie un segundo Ustedes dos? Y ¿Se pueden poner Los frontales De ustedes Lo que Lo que son Primera línea De ustedes ¿Se pueden levantar También? Ok Y todo lo que Están en el grupo De Patty ¿Se pueden levantar Todo lo que Están en el grupo De Patty? Todo lo que Están De las organizaciones De Patty Ok Bueno Gracias ¿Por qué te digo esto? Mira lo que Pasó Esto se llama La línea De sabiduría Y la línea De sabiduría Es más Poderosa Aún De la línea De auspicio Es todo El conocimiento Que bajó Son 40 años 50 años De experiencia De network marketing De las mejores mentes Más brillantes Del mundo Que desde Dexter Llega Bajaron a Bill Britt Bajaron a Y lo mismo Y lo mismo Pasa con Mi hermanito Ulises Que en este Momento De la vida Ya estamos Trabajando Juntos Y hace Un mes Más o menos Todos los Advisors Del equipo De Ulises Estuvieron en Mi casa En Panamá Y la pasamos Increíble Un placer Y los lleve A pasear Y los lleve En avión Privado Y los lleve En catamarán Y los lleve Con el chef A comer Y todo eso Es parte De la línea De sabiduría Que baja Y la línea De sabiduría Es tan potente Es tan poderosa Que trascende Compañías Trascende Empresas Trascende Generaciones Pati Y yo No somos Downline Pero igual Pati agarró Todo el conocimiento Que me bajó A mi Le bajó A ella Le estaba Bajando A la organización Y la elección De Iván Vélez De aplicar Rígidamente Estrictamente Y estrictamente Y amorosamente También El sistema De los ocho Pasos del éxito Tú tienes que entender Aquí Tú tienes un vehículo Económico Que te va a hacer Ganar la libertad Pero tienes también Un manual De éxito Y el manual De éxito Son los ocho Pasos del éxito Y lo vamos a lanzar En esta convención Por escrito Por escrito Entonces Cada uno De ustedes Va a tener Acceso A eso Pero obviamente Vuelve Estudiante Y Vuelve Aprende De un mentor Y después Poco a poco Tú también Te volverás mentor Y tú De advisor En adelante Serás quien Das consejo A tu gente Siempre con el corazón Primero Ayudándolo a ellos Y a través Del principio De la ley De la siembra Y de la cosecha Al sembrar bien Tú vas a cosechar bien Porque bendiciones Económicas Van a llegar a ti Porque tú hiciste el bien Esa es la ley Como funciona La vida Señores Entonces Se me traen Ok Ok Entonces Todo esto Obviamente No hubiese sido posible Hoy en día Todo lo que estamos logrando Si no hubiese sido Por la visión De Jorge Rodríguez Nuestro CEO Y esos cuatro Chicos Que están aquí Entonces Hoy Yo soy Downline de Iván En este negocio Pero porque es así Porque en otro negocio Ulises Tú eras Upline de Iván ¿No? En el otro No, nunca fuiste Daniel Aplan Bueno, en fin Aquí Cambian las empresas A veces uno está A veces uno está arriba Uno está abajo Eso depende un poco Del momento De la circunstancia Pero lo importante Es crear un ambiente Hermoso Entonces la gente Me dice Marco Pero ¿Por qué Haces billions? ¿Por qué Haces billions? Porque si ya tú Tienes el dinero Ya tienes los millones Ya tienes las casas Ya tienes los autos ¿Por qué Haces billions? ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierde el dinero? ¿Y si pierde los amigos? ¿Y si pierde el co... ¿Y si no funciona? Y yo le digo ¿Y si funciona? ¿Y si funciona? ¿Y si esta es la empresa Que estábamos esperando Toda nuestra vida? ¿Y si funciona? ¿Quién va a salir ganador ahí? Cuando vi a Jorge Jorge me dijo Dos cosas Que me impactaron mucho Me dijo Marco Este negocio Está hecho Uno Para la clase media Porque queremos Que la clase media Se enriquezca Y queremos ayudar A las personas A ganar dinero Y dos Lo que yo quiero Quiero Limpiar La imagen De la industria De network marketing Quiero que Billions La pirámide La pirámide Quiero que esta sea la empresa Que cree más millonario Y esta vez Y esta vez Mi sueño Mi sueño Mi sueño personal Es el de crear millonarios Conmigo Dije la quinta vez La quinta vez No me voy a hacer millonario solo Me voy a hacer millonarios Con todos mis amigos Ok Y por eso Que estoy invitando Mis amigos Al negocio Así que amigos Aquí terminamos Porque esto en el negocio Porque podemos Porque podemos Porque podemos Hasta la próxima Muchachos No me voy a hacer millonarios ¡Suscríbete al canal!